Me quedé pensando, te miro, yo te considero sinceramente un tipo importante y... Debes ser uno de los pocos. No, 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 y un tipo grosso en lo tuyo en Córdoba. Mirá si será importante la custodia personal que me puso gobernado. Lo digo yo y ya creo que a los 60 y después de todos los recorridos tengo autoridad para rubricarlo. Mi pregunta es, ¿por qué un tipo como vos no está en los medios de Córdoba? En este aspecto, tu libro, que es para aprender y para leer, que ahora está desembarcando en Chile, que hay un proyecto internacional de tu libro que anda vendiéndose muy bien, ¿por qué no estás referenciado en los medios oficiales de Córdoba? Un tipo como vos. Bueno, esa es una pregunta que tendrían que responder quienes están hoy al mando de los medios. Hubo una época en la que sí estuve cuando hice el mostrador, pero no, no estoy en La Voz del Interior, no estoy en Cadena 3, no aparezco casi... Es más, nunca en los grandes medios. De todas maneras, no es un tema... Primero, de verdad no es un tema que me preocupe porque no ha impedido que mi crecimiento y mi evolución florezcan como se está haciendo. Pero no soy parte del establishment yo. A mí sí me... Soy poco antipático, digo cosas que molestan, soy sincero. Y eso me ha traído en algún lugar, no enemigo, porque soy demasiado poco para ser enemigo, pero me ha traído la antipatía de gente que por ahí, porque digamos, hacer un libro, un autor cordobés con 12 ediciones no debe haber muchos. Por eso... 10.000 ejemplares vendidos, estoy cuarto... He estado número uno en la Argentina. Sí, me consta. Estar cuarto entre todos los libros que se venden, porque el libro más vendido de la Argentina creo que vendió 35.000 ejemplares el año pasado. Para esta Córdoba que quiero, sería mucho más positivo, más nutritivo, más productivo que tipos como vos ayuden a la sociedad con la disciplina que manejan. Sí, pero eso lo hacemos. Sí, pero debería... Por eso... Lo que pasa es que... A ver, pero también hay que entender que... La frase el tamaño importa es una frase cada vez más certera. El tamaño... Me preocupa esa frase. Bueno, pero es certera. Los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios de comunicación, son estructuras muy grandes y necesitan facturar para bancar toda esa estructura. Y con los comerciantes que yo atiendo no se factura. Porque yo atiendo al comerciante, el tipo que tiene... No sé, mi cliente más grande debe tener 8 empleados, 10. Te entiendo, pero es una visión corta porque... No, bueno, pero no es mía. Ya sé, para desarrollar las sociedades, en serio, Suiza, Italia, no digo esto, se desarrolla con todos. Sí, bueno, ahí está una sociedad inclusiva. Claro. Ese es un punto que... Pero creo que tiene que ver con eso. Entonces, digo, le dan bolilla a las marcas grandes, a las pautas grandes, a los consultores de empresas. Yo no soy consultor de empresas, yo soy consultor de negocios. Yo ayudo a transformar comerciantes en empresarios para que una vez producida esa transformación, esa persona pueda transformar su comercio en una empresa. Porque todo empieza en la persona. Vos no podés tener una empresa si no sos empresario. Este es un libro que tiene 80% de práctica y 20% de teoría. Son ejercicios, hay que hacer ejercicios, hay que escribir, hay que rayar, hay que pensar, esencia, desarrollo, crecimiento. Es una metodología. Y de verdad, modestia aparte, que no suelo ser muy modesto, si hablamos de niveles de éxito de la metodología, es muy alto. Más del 50%. Estás saliendo de la Argentina, ya en Chile, y te vas para arriba. Sí. Geográficamente. A ver, en el año 2001, en marzo del año, en marzo del 2001, yo había firmado contrato con Canal 12 para hacer la cuarta o quinta temporada del reality del Mostrador. Del Mostrador TV. Apareció la pandemia. Yo tengo la capacidad de resiliencia. Yo me reinvento rápido, tengo esa capacidad. Yo tenía toda mi estructura basada en la presencialidad. Hacía el programa de tele, tenía que ir a grabarlo. Hacía las consultorías presenciales, las charlas que dábamos en aquel momento en el Sheraton. Todo era presencial. Y automáticamente, con la pandemia, se cortó eso. Hablé con Ernesto Bauer en ese momento. Le dije, Ernesto, vamos a esperar un ratito, porque venía la pandemia, la pauta es muy complicada para los productores independientes. Y ahí me transformé a Instagram. Empecé, creé una cuenta de Instagram con cero seguidores. Cero. Cero. Marzo del 2021. Y hoy tengo 20.000 seguidores reales, no compramos seguidores. Tengo clientes en toda Latinoamérica. Llevamos el libro a Uruguay en el verano. Sí. Y fue número uno de ventas en Uruguay. El lunes arrancamos en Chile. Y estamos en negociaciones con Panamá. Y esa idea mía de llevar mi conocimiento, mi metodología de Latinoamérica, yo ya la tenía en esa época. Y ahora la estoy llevando a cabo porque ahora se puede salir. Ahora podemos tomar un avión, podemos ir a distintos países. Y mi sueño es terminar armando una empresa en Estados Unidos, que es donde yo empecé, porque yo viví y estudié en Estados Unidos. Y terminar ahí, digamos, cerrar el círculo. Sos un resiliente. Sos un tipo que en crisis se reinventa. Me interesa esto de Instagram, de cero a 20.000. Porque hay como un discurso, como una onda, hay como un estado general de mucha depresión, de mucha claudicación, de mucho no se puede. Y yo absolutamente creo que se puede. Lo que pasa es que hay que laburarlo con método y con sistema. Poco serio es un intento de mostrar mucha gente, muchas personas, muchas situaciones, que salen o están saliendo adelante a pesar de una realidad que tira para atrás. ¿Coincidís que sos un resiliente? Sí. Sí. Capaz que no sé si con esa definición. Yo tengo la capacidad, yo me he reinventado tantas veces en mi vida. Y que tengo esa capacidad y que lo hago de verdad. Digamos, hay procesos de transformación que duelen un poco más que otros. Todos duelen. Algunos más, algunos menos. Pero yo tengo esa capacidad. Y no tengo ese miedo ni esa vergüenza de qué dirán, qué va a pasar. Yo cuando creo en un proceso, cuando creo en una transformación, yo le meto para adelante. Y lo he hecho toda mi vida. Porque lo primero que tiene que cambiar una persona que quiere pasar de ser o de tener muchos problemas comerciales y transformarse en un empresario, lo primero que tiene que cambiar es la cabeza. El tipo te dice, loco, todos los meses tengo que gastar 700 lucas en sueldo. No, pará. Ese es tu problema. ¿Crees que los sueldos son un gasto? Un gasto, claro. Vamos que no. Los sueldos son un costo. Ni hablar de la comunicación. Y ahí empezamos. Publicidad, comunicación, packaging, marca, estructura. Yo trabajo mucho en la estructura, en el organigrama, que ahora ya no se llama más organigrama, es organicidad. Entonces, vos vas trabajando en eso y la suerte que tiene la metodología es que los cambios se ven bastante rápidos. El libro arranca con un concepto. Y el concepto dice, el éxito no está en lo que uno hace. El éxito está en lo que uno es. La inmensa mayoría de la gente no sabe lo que es. Como el precio que se pone multiplicar por dos, dividir por cinco, más o menos, porque te dicen, no, yo vendo ropa y la ropa es el 300%. Nada de eso es así. Y cuando vos vas a los costos fijos, le decís, ¿cuál es tu sueldo? No, yo no tengo sueldo. Yo saco. ¿Cómo? Vos lo tenés que poner en los costos fijos para poder poner bien el precio. Porque si tu precio de venta al público no incluye tu sueldo, vos estás perdiendo plata. Es decir, son pequeñas técnicas probadas, que son exitosas, que ayudan a la gente. Entonces, cuando un tipo, vos le hablas de esa fórmula, y va, porque todos te ponen a prueba vos, eso es lo lindo, naturalmente. Te desconfían. Te desconfían y se ve que dice este tipo. Entonces van y hacen la cuenta con el vaso. Y el vaso resulta que ellos lo tenían a 100 y la fórmula le da 102 con 50. Y entonces se ponen contentos y se con razón. Y ahí empieza a generarse una confianza, pero al principio te ponen a prueba. Elijo correr con el riesgo. De, digamos, no me encierro, salgo a la calle, hago cosas, laburo, doy conferencias, tomo aviones, laburo. No paro y no me paralizo por esto. Tampoco ando con miedo. Estoy atento, pero, digamos, no podemos ser más débiles que... Parecés un tipo de mucha fe. Vos sabés que si te pregunto si tenés fe, me decís que a lo mejor no. Pero... ¿Cómo no voy a tener fe? Pero tenés mucha fe. Sí, claro. Creo en lo que hago, creo en lo que soy. A ver, estoy seguro de mí mismo. Yo soy un desastre, Oreste. Pero estoy seguro del desastre que soy. ¿Está probado científicamente que el 95% de los miedos que tiene cualquier ser humano jamás se cumplen? Sí. ¿Viste? Sí. Esa es la frase que a mí me llega y digo, justo, no voy a ser tan hijo de puta de que hoy sea el 5%. Sí. Es así. Sí. Pero vos sabés que yo creo que la gente, mucha gente, esos guerreros, yo les llamo la banda de los guerreros, ¿no? Porque creo que somos guerreros, son personas que están necesitando los empujoncitos. Pero que necesitan un contexto para que vos les des ese empujoncito. Y creo que eso es lo que yo genero. Entonces, son comerciantes y creen que ser empresario, de nuevo, ¿viste? Creen que ser empresario es, empresarios son los que tienen mucho. Ser comerciante y ser empresario, esa diferencia es solamente una cuestión de pensamiento, no de tamaño. Después son un gran empresario. o un empresario. Sí. Pero, entonces, ese permiso que va a necesitar... La diferencia es de pensamiento. Sí, es de pensamiento. No de tamaño. No, no, es de pensamiento y de visiones. Entonces, yo creo que la gente necesita que vos le digas, dale, hacelo. Y como yo hago consultorías de una vez por semana, dale, hacelo y la semana que viene lo vemos, a ver cómo te fue. Lo mismo que hacía en el programa de tele, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué es el éxito? El éxito es esa cosa que cuando la alcanzás, querés más. Y la felicidad es esa cosa que cuando la alcanzás, no necesitas más nada. ¿Vos sos exitoso o feliz? Las dos cosas. ¿Vos sos exitoso y feliz? No, no. Capaz que ninguna de las dos. Te pregunto porque, yo me pregunto, pero vos sos el pensado, vos sos el invitado, claro. Yo estoy pasando un buen momento. Un buen momento. Estoy pasando un muy buen momento. La verdad que en esta época de mi vida estoy pasando un muy buen momento. En términos generales. Después si empezamos a deshojar la margarita, tengo quilombo como todo el mundo, obviamente. Pero, no, no sé. ¿Exitoso? Capaz que sí, pero en realidad soy exitoso porque tengo pocas expectativas. Sí. Ya lo dije una vez. Ya lo dijiste una vez. Tengo una pregunta. ¿Y la gente en general qué busca? ¿El éxito o la felicidad? Yo creo que la gente busca la aprobación del otro. Ah, la mía. Entonces, está jodida la gente. Porque si esperás la aprobación del otro o si todo lo que haces lo haces en función de la mirada del otro, estás muy jodido. Bueno, pero eso es lo que hemos construido como sociedad. Por eso estamos. En el mundo, no estoy hablando de ni de córner. ¿Por eso estamos como estamos? Yo creo que sí. O sea, por eso es la fábrica de permisos. La fábrica de permisos es para... Dejate de esperar que te digan que sos lindo. Créetelo o date cuenta que no lo sos, pero seguí. ¡Gracias!